Señor alcalde, y a todos los que están al frente de vosotros, hacerles llegar mis sinceras felicitaciones y un respaldo absoluto por la gestión que viene desplegando en todo nuestro ámbito distrital. El señor alcalde está muy animado a trabajar, muy animado a hacer muchas cosas acá en la colección de Santiago de Chayas. Estoy seguro que los ciudadanos de Chayas y de todo el ámbito distrital soñamos y tenemos la voluntad de ver un Chayas distinto. Por ese lado, señor alcalde, las felicitaciones del caso. He escuchado magníficamente su información, primeramente, del actual alcalde y hoy presente. Me cabe decirle o felicitarle como nuestra autoridad de nuestro distrito Santiago de Chayas. Primeramente, quisiera dar gracias a Dios por darnos la vida y la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Distinguidas autoridades locales, agentes municipales y tenientes gobernadores de los diferentes anexos que conforman nuestro distrito reciban mi cordial y un fraterno saludo en nombre de nuestro Consejo Municipal. Bien, sabemos que toda gestión es brindar la información correspondiente a nuestros 100 primeros días de gestión. Para ello, el día de hoy, en sesión de Consejo, se aprobó que con fecha 14 del presente mes de abril se realizara el informe de los 100 primeros días de gestión. Nuestra política de gobierno local es transparencia en la gestión municipal en estos espacios democráticos es fomentar la participación ciudadana para la toma de decisiones. Que dicho sea de paso, luego de este evento vendrá el presupuesto participativo que tendremos que realizar en el siguiente mes que se nos viene. Bien, al respecto de nuestro informe de los 100 primeros días de gestión, quisiera informar a todos nuestros ciudadanos de los diferentes caceríos, sendados, cita. Sabemos que en los tres meses que estamos pasando hemos tenido que trabajar con acciones sociales y gestiones. En primer lugar, quisiera agradecer y hacer un reconocimiento a toda la ciudadanía de los diferentes anexos de nuestro distrito que nos apoyaron masivamente en el plan de contingencia realizado mediante nuestras faenas comunales que somos conocidos que todos hemos venido trabajando por el bien común de nuestras familias y pueblo en general. También se viene brindando apoyo a los afectados por los desastres naturales que nuestros trabajadores vienen realizando un diagnóstico en cada uno de los caceríos para de esta forma llegar con el apoyo necesario. En cuanto al problema que tienen nuestros pobladores, nuestros hermanos ciudadanos de nuestro barrio bajo de Chayuacharina, estamos realizando las gestiones para tener los servicios básicos, así como es agua y desagüe, para nosotros poder tener o lograr nuestra reubicación, porque eso sería lo principal. Sin eso también de nada nos debería tener una reubicación, si no tenemos los principales servicios básicos. Asimismo, hemos presentado un proyecto al programa Mi Vivienda Rural para lograr el financiamiento para que nos realicen la construcción de nuestras viviendas rurales en el cacerío de Cotobamba. También hemos presentado tres proyectos al programa Trabaja Perú, donde ya nos declararon viables y el día de mañana yo estaría realizando la firma del convenio en la ciudad de Trujillo, donde corresponde en la construcción de la plaza de armas de Cuitirmarca, la construcción del estadio municipal de nuestro distrito de Santiago de Chayas, así como también la construcción de la loza deportiva de Huanchay. Dichos trabajos, el gasto será compartido con recursos de la municipalidad y recursos del programa Trabaja Perú. Es la única forma de trabajar por el desarrollo de nuestros pueblos. También quiero informar que el pueblo, la ciudadanía, esté informado, que hemos logrado incorporar, ya que por mucho tiempo, muchos años, no contábamos con el programa Cuna Más en nuestro distrito. Ya hemos presentado el expediente técnico, la cual ha sido viable, la cual se ha conformado ya el Comité de Gestión y en el transcurso de un mes, entrará en funcionamiento para el bien social de nuestras madres de familia, niños, que será de gran importancia. También en el mes de febrero de este año, hemos presentado un proyecto denominado desarrollo de capacidades para la inclusión social, económica del proyecto ante el MIRIS con CODIS, donde muchos pobladores tendremos el beneficio de trabajar con lo que es proyectos productivos y muchas cosas más que nos ofrece el programa. Asimismo, hemos logrado adquirir 208 valedificios que están dentro de nuestra competencia como gobierno local a través de nuestro personal técnico que ha tenido que desplazarse a cada uno de los caseríos a tratar de que todos seamos beneficiados de este programa. Y ya que yo había visto que en el lugar de Huaganto solamente tres personas recibían del programa. Ahora hemos tenido que incorporar 208 personas. ¿Cuánto hemos avanzado en tres meses de gestión? Asimismo, en el mes de marzo hemos realizado la firma del convenio con la Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad a través del área de agricultura de la dirección de la provincia de Pataz para el programa de reforestación y cosecha de agua donde comprenderá que nosotros como municipalidad tendremos que aportar un aporte como 50% para la asistencia técnica de la producción de plantaciones de pino y tendremos el beneficio de parte de la Gerencia Regional de Agricultura con el apoyo para la siembra donde será remunerado para el siguiente año. Esa es en cuanto a la firma del convenio que se ha realizado en el mes de marzo. Estamos realizando asimismo la gestión para lograr la construcción del puesto de salud en el anexo de Huanchay. Ha habido expediente técnico, sí, pero sabemos que cada seis meses hay que reformularlo. El expediente se da de baja y hay que reformularlo. Para eso están nuestros técnicos profesionales del área que están trabajando todos los días para nosotros tener el financiamiento, ¿no? Eso es nuestro objetivo del gobierno local. Asimismo, se terminó la reformulación del canal de regadío del sector Pocos. Hace seis días se le ingresó al Ministerio de Agro Rural para buscar el financiamiento. Se viene reformulando el canal de San Pedro Ucuncha. El proyecto de agua y desagüe de Potubamba. Se viene reformulando también la construcción de los servicios de UBS en los caseríos de Agumarca, San Pedro, Sol Naciente, en el caserío de Huanchay. Asimismo, estamos terminando la reformulación de las pistas y veredas de nuestra capital de distrito. Si bien es cierto, códigos de expediente sí se hay, pero más no tenemos el financiamiento como de repente muchos pobladores y ciudadanos podrían decirlo. Tenemos alcaldes que han pasado en nuestro distrito y sabemos cómo es la gestión. Asimismo, se viene realizando la gestión aprovechando el decreto de emergencia donde nosotros como distrito de Santiago de Chalas y como alcalde tuvimos que tocar puertas en los diferentes ministerios salir a través de los medios de comunicación en la ciudad de Trujillo para que nos atiendan y nos ingresan, nos incorporen en el decreto sesenta y ocho de emergencia y es por lo cual hoy en día Santiago de Chalas estamos dentro de emergencias. Estamos gestionando para que nos instalen el puente modular en el río Sucio que también ya nos consideraron el pontón en el lugar de Parco Isillo hicimos el replanteo también para la construcción del puente de Gachilabra es cierto que ya tenían este financiamiento el puente de Gachilabra pero realmente el gobierno regional todo lo dejó detrás y tenemos que estar atrás de eso para nuevamente los proyectos tener que sacarlo. Si bien es cierto que toda autoridad que pasa algo hacen por nuestro distrito yo felicito a cada uno de nuestras autoridades que han pasado. También estamos ejecutando el expediente técnico de la canalización del río Chalas sueño esperado de todos los chalasinos que por mucho tiempo venía en eso pero antes de eso nos venía incorporar dentro del plan de emergencias que vamos a tener unos apoyos para hacer la despolmatación del canal del río Santiago de Chalas para posterior tener un financiamiento para la construcción de la defensa ribeiría de nuestro distrito. Asimismo quisiera dirigirme más que todo a mis hermanos del campo a nuestros agricultores que hemos considerado dentro de nuestro presupuesto municipal que a partir del 5 de mayo iniciaremos con la dosificación de ganado en todo el ámbito de nuestro distrito de Santiago de Chalas. Sabemos que eso es de gran importancia hemos trabajado tal vez en menor escala pero a partir de mayo tendremos que atender en todo el ámbito de nuestro distrito Santiago de Chalas. así como para poder controlar los parásitos internos y externos y las diferentes enfermedades que se presenten en los animales. Señores también hay algo muy importante siempre a veces a los gobiernos nos abocamos en hacer obras realmente ¿por qué no decirlo en lo que es cemento? No se ha hecho de repente un proyecto integral para la familia así como para los estudiantes nosotros estamos en los próximos días culminando un proyecto de desarrollo de capacidades conocimientos y orientación a nuestros estudiantes del tercer y cuarto y quinto año de educación secundaria con profesionales expertos en los temas por último ya contamos con el proyecto de radio y televisión señal abierta para nuestro distrito de Santiago de Chalas en la cual consistirán de tres canales de televisión y una radio FM en nuestro distrito el proyecto será sometido en los próximos días a sesión de consejo para su aprobación respectiva ha habido un reajuste de la obra mejoramiento de la plaza de armas de centro poblado de Santiago de Chalas por 8.216.99 que la gestión anterior ya la han dejado comprometido por base en la resolución número 094 guión 2018 asimismo también viendo los reportes según la 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 SUNAT hay una una deuda pendiente de 14.555 en el 2016 por la renta de cuarta categoría por emisión de residuos por honorarios hay una deuda de 2.153 asimismo en el mismo año por la ONP Oficina Nacional de Pensiones hay una deuda de 8 soles en el 2017 en la renta de cuarta categoría hay una deuda de 3.590 asimismo en el mismo año por la ONP Oficina Nacional de Pensiones de los trabajadores hay una deuda de 68 soles en el 2018 en la renta de cuarta categoría hay una deuda de 550 nuevos soles en la salud hay de 1.477 soles en en la ONP hay de 6.250 nuevos soles y por por no presentar a los plazos establecidos de las declaraciones juradas ya sea de las planillas de salud o ONP hay una deuda de 459 nuevos soles bien no bien lo que es en cuarta categoría el monto total es de 6.293 bien la cuarta categoría es por por personas que brindan trabajos externos a la municipalidad se retiene el 8% del monto total de servicios se retiene a la persona y esa ese monto total se paga la SUNAT ahí no se ha pagado el ESALUD el monto total es de 1.477 en la ONP el monto total es de 6.326 en y por no presentar en plazos establecidos el monto es de 459 entre la suma de todos esos de las leyes sociales en total hace 14.555 bien eso es todo por el la rendición de cuentos sobre los proyectos y sobre la deuda gracias muy bien también invitamos al ingeniero de infraestructura y obras para que nos informe el estado de las obras cuántas obras ha recibido cuáles es la ejecución y todo el informe que él tiene que informar con respecto a las obras al ingeniero este camilo animando zapata ante todo señores del distrito de santo ocho ya buenos días señor alcalde y señores regidores autoridades locales presentes y público general a la fecha de primero de enero al asumir la nueva gestión a cargo del señor alcalde Roberto Jara Sevillano recibimos la ejecución del proyecto de mejoramiento de los 57 kilómetros de los caminos vecinales tramo 1 Santiago de Chayas Huaganto La Victoria Villapopus Tramo 2 Huaganto La Victoria Villaflorida Chayas con un porcentaje de ejecución al 31 de diciembre del 2018 al 33.37% esta obra lo recibimos en un proceso de ejecución en estado regular sin ningún problema a la fecha la obra a la fecha de 14 de abril el día de hoy la obra se encuentra en paralización debido como toda la población presente es testigo a las fuertes lluvias que se han venido produciendo en nuestro distrito al brindar la resolución de emergencia también la empresa ha presentado su requerimiento de suspensión de actividades las cuales a la fecha la obra se encuentra paralizada dando estamos esperando el mejoramiento del clima para poder continuar con la ejecución de este proyecto la segunda obra que nosotros tenemos en ejecución es la obra de mejoramiento del servicio educativo primario de la institución educativa 81938 Charguacharina 8486 Miramar 8487 Culpilmarca 8489 La Victoria 8440 San Miguel Huanchay Distrito de Chayas Patala Libertad para hacerles referencia acerca de la ejecución de este proyecto si bien es cierto el proyecto de las instituciones educativas fue licitado con la gestión saliente en el año 2018 se hizo su inicio de obra recién el 28 de enero del 2019 a causa de que la gestión anterior no había brindado el 10% del adelanto directo que había solicitado la empresa que es de ley por motivo de presentación de sus cartas fianzas por ese motivo fue que recién el inicio de las actividades en las 5 instituciones educativas se da a partir del 28 de enero del presente año